Tras la denuncia presentada por los vecinos de la primera cuadra de la avenida La Pampilla respecto a que el puente que construye el municipio provincial para un intercambio vial redujo los espacios públicos, además de que se edificó un muro en las fronteras de las viviendas, el alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, señaló que se trata de una obra cuyo expediente fue presentado con anterioridad y que lamenta que exista población perjudicada, pero que se trata de una obra que Arequipa necesita. Asimismo hizo un llamado a los vecinos a fin de que mantengan la calma. Acá hay procesos constructivos que se tienen que respetar, aquí no hay ningún perjuicio hacia nadie y los perjuicios constructivos han sido expuestos en el expediente técnico, evidentemente hay gente que se siente mortificada, pero definitivamente son obras que merece Arequipa en todo sentido. ¿Se les ha reducido el espacio público? No, no se reduce absolutamente nada, el espacio es el normal, es el que se ha establecido en el expediente técnico, por lo tanto, se van a tener que pasear necesariamente, en el último de los casos habrá que comprar alguna propiedad si es que es necesario, pero no tenemos todavía el informe técnico correspondiente. En todo caso, ¿qué les diría usted a los vecinos? No, que estén tranquilos, que esto se tiene que solucionar si es que hay algún impase que haya sucedido en el proceso constructivo. Asimismo, Alfredo Sergarra anunció que a partir de este jueves los intercambios viales de Francisco Mostajo, El Palomar y Avenida Los Incas serán aperturados momentáneamente al tránsito vehicular, para de esta manera aliviar la congestión de vehículos que por estas fechas soporta la ciudad. Nosotros hemos presionado a la empresa para que tengamos tres niveles provisionales a partir del día de miércoles o jueves, el de Francisco Mostajo, la bajada deprimida de la Avenida de Venezuela que conecta con el Mercado Palomar y la Avenida Los Incas, que va a estar transitable a nivel de imprimado. Evidentemente todavía faltan algunos detalles, pero queremos aperturar el tránsito, dado que en estas fiestas hay una gran congestión vehicular, de tal manera que esto va a aliviar tremendamente la congestión de la zona. A partir de mañana o más tardar, pasado mañana, se aperturan estas tres zonas de los intercambios viales en forma provisional con el imprimado. Ellos van a ir asfaltando paulatinamente, porque lo que va a faltar es el asfaltado, para que ya puedan estar funcionando prácticamente al 100% a fines de este año. Y con respecto a la resolución emitida por la Dirección de Cultura, que ordena el retiro del domo del Palacio de Bellas Artes, así como el pago de una sanción equivalente a 50 UITs, el alcalde Alfredo Segarra anunció que no pagará la multa y que optará el arbitraje en el Poder Judicial para que sea un tercero quien determine quién tiene la razón, por lo que el tema será judicializado. Eso nos tiene sin cuidado, estamos buscando un arbitraje, que sea un tercero que dilucide quién tiene la razón. Aquí se trata de que creemos nosotros tener la razón, de tal manera que con un arbitraje, aquí se verá finalmente quién tiene la razón y quién realmente tiene que deponer en alguna actitud. ¿Va a pagar la multa? No, pues estamos con eso, estamos buscando un arbitraje, el arbitraje va a ser en el Poder Judicial, de tal manera que se determine quién tiene la responsabilidad. Yo les reitero, esto no extrae en el centro histórico, está fuera del centro histórico. El alcalde Alfredo Segarra participó de la inauguración del adoquinado de más de 19.000 metros cuadrados de las calles Colón y Peral, evento en el que participaron autoridades municipales y escolares quienes agradecieron por la obra al burgo maestro arequipeño.